¿Cuántas? ¿Tres? ¿Tú? Claro, siempre. ¿Viste, mami? Estaban especulando y lo que estaban hablando es mentira. Mis hijos son unos hombres de bien. Mis hijos son unos hombres trabajadores. Nunca han tenido problemas con nadie, ni con la justicia, ni con nadie. Mis hijos, a los que están hablando, eso es mucha mentira, pero que Dios los perdone. Que hay un Dios en el cielo. Cada persona que habló mal de mis hijos, va. Le agradezco. Que Dios los ayude. ¿Y cómo se siente la familia? ¿Se sienten felices? Nos sentimos felices con el pueblo y con la prensa, que no ha dado tanto apoyo. Sin la prensa, sin la prensa, no sabe en qué habíamos parado, porque la prensa no ha apoyado mucho. Y eso nos dio más fuerza y le dio más valor a esto para que se pudiera... Sí, como a oigo. ¿Y cómo fue la llegada de los muchachos? ¿Cómo se enteraron que cuando ellos venían? Sorpresa. Sorpresa, pues sorpresa. Ellos llegaron aquí a la casa y... Sí, 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 llevaron allí fetas y sorpresa por escoltarme sorpresa. Me imagino la felicidad que sintieron ustedes cuando... No vayan especuladora, tampoco que vinieron ellos. Ok. Que los trajeron. Los trajeron. El presidente lo mandó escoltado hasta aquí. Te doy gracias, señor presidente. Te doy gracias. Que el señor lo bendiga, señor presidente. No que vinieron, no, que lo trajeron. Que lo trajeron. Que lo pasen por la vida de mis hijos. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Espero que sigan disfrutando la llegada de... Toda la persona que oraron, toda la persona que oraron por mis hijos. Que no me conocían. Que no me conocían. Que no me conocían de todos los países que me llamaron. Muchas gracias. Gracias por todo. Claro. Por favor.